El día 26 de junio, día internacional del tráfico ilícito de drogas. Es un día que se hace para dar información a la opinión pública sobre esta cuestión. Una cuestión que, como he dicho antes, está sin resolver. Las distintas administraciones tienen que tomar conciencia de que el tema de las drogas es una cosa que queda pendiente. Está sin resolver. Entonces tienen que poner medios y tienen que hacer todo lo posible por solucionar este tema que es importante. Nadie puede decir que cualquier día pueda tener algún familiar, algún hijo, algún padre en el tema de las drogas. Porque drogas son todo. Drogas legales, drogas ilegales, el alcohol, el tabaco, drogas son todo. Entonces hay que tomar conciencia sobre este tema que, como he dicho antes, está sin resolver para que lo resuelvan. La gente va y pregunta, lo primero que pregunta es que esto qué es, pregunta qué qué es. Una vez que le explicamos en qué consiste la mesa, pues ya se interesa por alguno de nuestros dísticos, porque hay variedad. Hay sobre marihuana, hay sobre cocaína, sobre alcohol, en fin, las drogas más usuales que se consumen. Tenemos información de este tipo. Y prevención. La mesa consiste en prevenir y en informar. Nuestra labor es acoger a los enfermos, adictos, del tipo de adicción que sea, sea alcohol, sea otro tipo de adicción. Y, excepto las comportamentales, excepto juego y patológico y eso, que esas no las llevamos nosotros. Y, como sabéis, hay una asociación en Linares que lleva este tipo de cosas. Entonces, acogemos al enfermo, le damos sus terapias psicológicas, sus terapias terapéuticas, y el objetivo es que deje de consumir. Y, luego, después, una vez que se consigue el primer objetivo, el importante objetivo de dejar de consumir, una vez eso ya pasamos a la rehabilitación, que es un poquito más complicado. Pues, las asociaciones de este tipo, es barco lleno, barco vacío. Tan pronto hay 150 como hay 30. Ahora mismo podemos tener en torno a 100 personas. 20 arriba, 20 abajo. En torno, con sus distintas familiares, claro.